Solicitamos al Secretario de Educación, al Gobernador del Estado de Puebla y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, como testigo de honor, pasar al frente para llevar a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado. Salud 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 Salud